Música Es un tour operador de largas distancias que tiene una trayectoria muy larga, tiene un asentamiento en mercado muy bueno y está entre las primeras posiciones en producto de larga distancia. Es Novel Tour Indoriente, como delegado de la zona norte tenemos a Domingo González, que ha tenido el placer de asistir. Muchas gracias Pilar y a la Universidad Europea de Mica de Cervantes por invitarme. La verdad es que no estoy muy ducho en hablar así en público, pero bueno, intentaremos hacerlo lo mejor que sabemos o podemos. Pues como ha dicho Pilar muy bien, Novel Tour Indoriente es una empresa, es un mayorista que vende exclusivamente agentes de viajes. Hoy por hoy. ¿Por qué digo hoy por hoy? Porque el mercado está cambiando y nunca se sabe cómo van a evolucionar las cosas, ¿no? Pero hoy por hoy seguimos apostando y siendo muy fieles al canal, es decir, a la gente de viajes minorista. Y por eso me ha gustado el título de estas jornadas, ¿no? El futuro de las agencias de viaje. Porque yo creo que tienen muchísimo futuro. Y sobre todo el papel que vosotros, como si os gusta, que no lo sé si os gusta o no. Bueno, todos los que están aquí en principio tenéis la intención de trabajar en agencias de viaje o no, o sí, o... ¿Os gusta en principio lo que es una agencia de viajes y viajar o...? ¿Sí, no? Ah, bueno, ah, muy bien. Pues, la verdad es que yo tengo mucha suerte, porque, digamos, yo me dedico a los grandes viajes. Entonces, ¿qué es esto de los grandes viajes? La verdad es que no sé definirlo bastante, muy bien, ¿no? Pero os voy a poner unos ejemplos. Imaginar que, pues, yo qué sé, que de repente, pues, estáis sobrevolando el Masai Mara en un globo, viendo casi que podéis tocar los ñus y las cebras que están corriendo debajo vuestra, ¿eh? ¿Os gustaría tener esa experiencia? Sí, ¿no? Vale. O imaginaros que de repente, pues, yo qué sé, pues, pasáis un arco y al fondo de ese arco os encontráis uno de los monumentos que podéis haber visto miles de veces en diapositivas o en vídeos que dicen que es el monumento de los enamoraos. Pero creerme que se os ponen los pelos como escarpias cuando lo veis por primera vez, que es el Tang Mahal. Es algo que de verdad no os podéis hacer una idea de lo que vais a poder sentir cuando lo... cuando... si tenéis la suerte de verlo, ¿vale? Ah, yo os digo una cosa. En esta profesión no es un rumor, ¿eh? Es verdad. O por lo menos habrá que implantarlo. Que nadie se puede decir que es un agente de viajes de verdad si no conoce la India y en concreto el Tang Mahal. O sea que ir ahorrando porque tenéis que conocer el Tang Mahal, ¿vale? ¿Os gustaría venir conmigo a la India y enseñaros un poquito cómo es el destino? Bueno, no veáis la cantidad de agentes de viaje que me dice, oye, me tienes que invitar porque es la mejor manera de venderlo. ¿Vale? Pues es verdad. Bueno, imaginaros que vais con vuestra pareja o vuestra compañera o compañero, ¿no? A Bali y no le alojáis en un hotel tradicional, sino le lleváis a una villa. Abren la puerta al mayordomo y veis que hay una piscina privada para los dos, una cama impresionante. Os llevan al baño, que es un jacuzzi que está lleno de pétalos de flores, la bañera preparada a una temperatura ideal. Y veis que vuestra compañera o compañero se gira con una sonrisa, pero sobre todo con una mirada especial. Que es como si te dijera, eres la persona más atractiva de este mundo. Bueno, pues esos son los productos que nosotros vendemos, ¿no? Nos ha tocado ese trozo del pastel. Y eso es lo que es Noventud sin Oriente, ¿vale? Evidentemente, probablemente sean los viajes más bonitos de vender para un agente de viajes. Pero os digo una cosa. Tenéis oportunidades de... Para poder vender estos viajes, tenéis que tener una actitud determinada. No vale cualquiera. Y yo os puedo hablar de mi empresa, o lo que sea, pero creo que quizás en este momento lo más interesante para vosotros como futuros, digamos, vendedores de viajes, porque es lo que vais a ser, y al que no le guste vender, o le suene mal esa palabra, que busque otra profesión, porque vender no es malo, vender es simplemente decirle al cliente cómo es un destino. Y lo bonito que... y cómo va a sentir, ¿no?, cuando va a hacer ese viaje. Entonces tenéis que tener una gran actitud de servicio. Y lo primero, sobre todo, que he averiguado que sí que os gusta, es que os tiene que gustar viajar y conocer destinos. Porque todos habéis dicho, ay, que sí que me voy contigo y tal. ¿Sí o no? Sí. O sea, os gusta viajar, empezamos bien. Empezamos bien. Pero ahora, lo siguiente, y tan importante como eso, es que tenéis que saber transmitir lo que habéis visto en ese destino. Y con entusiasmo. Y con entusiasmo. Porque yo me encuentro chavales que están haciendo prácticas en las agencias de viajes, o agentes de viajes, que es peor todavía. Que yo qué sé, pero que se dediquen a otra cosa, porque transmitir no saben. Y querer conocer los destinos, mucho menos. Ya llama al mayorista. Él me lo explica. Y es verdad. Nosotros tenemos un booking muy profesional. Todas las personas que están trabajando en esa empresa conocen el destino porque han ido muchas veces. Y os lo van a vender. Y os lo van a explicar. ¿Para qué? Para que cuando el cliente os vuelva a preguntar por ese destino, tengáis la confianza suficiente como para poder hacer el cierre de ventas. ¿Vale? Que es de lo que se trata. Pero lo que es inadmisible en los tiempos que corren, y más en las crisis en las que estamos ahora, es, como yo he escuchado muchas veces a muchos agentes de viaje, decir, es que el cliente sabe más que yo. Y como dijo muy bien el señor Hidalgo, ¿no? Pues eso es inadmisible. O sea, el cliente no puede saber más que tú en este negocio. Y más ahora, que estamos en una época de crisis. Tú tienes que saber o estar tan o mejor informado que el cliente. Si es que te quieres dedicar a esto. Y si no, pues mal lo llevamos. Pues mal lo llevamos. Digamos, si nos queremos seguir dedicando a esta profesión. Bueno, me he puesto serio, joder, no he pensado tampoco. Tan serio. Bueno, que nos dedicamos a los grandes viajes, ¿vale? Y bueno, pues con una buena relación de calidad, calidad-precio, entiendo que sabéis todos leer. Con lo cual pasamos a la siguiente, ¿no? Bueno, ¿quién es Nobel? Nobel lo montaron dos hermanos, los hermanos Peregrín, Roberto y Antonio, hace ya 26 años, en el año 84. Y empezamos vendiendo Cianía. Y al poco tiempo Asia y África. Gran parte de los agentes de viaje que nos venden, cada vez que dicen, hay un Vietnam, se lo pido a Nobel. Hay un Australia, a Nobel. Hay un Safari, a Nobel. Luego, en el año 94, adquirimos otro mayorista con una marca impresionante que se llama Indoriente. Indoriente es un mayorista que empezó hace ya más de 30 años, ¿eh? A vender India. Entonces, probablemente tengamos el mejor mayorista que vende la India. Ya tenemos un receptivo exclusivo que trabaja para nosotros. Bueno, he dicho la palabra receptivo, o he dicho la... Receptivo es lo mismo que decir corresponsal. Es decir, son las empresas con las que trabajamos en los destinos, ¿vale? Pues este receptivo, esta empresa, trabaja exclusivamente para nosotros, para Noventures Indoriente en la India, ¿vale? Entonces, bueno, pues el cliente que elige y opta por Indoriente, pues, y le ofrecéis Indoriente, va a ir en muy, muy buenas manos, ¿vale? Y somos los mismos. Luego nos cambiamos de edificio, que es esta maravilla. Y, bueno, pues si alguna vez pasáis por Madrid, por la A6, lo vais a ver a vuestra derecha, las oficinas de Noventures Indoriente. Somos, a la plantilla a lo mejor, habrá unos, seremos unos 100 aproximadamente. Hemos ido más. Pero desafortunadamente la crisis nos ha hecho, nos ha hecho reestructurarnos, ¿vale? ¿Y por qué es esto? Porque hay veces que la gente me dice, jo, pero es que, Domingo, es que tú vendes buenos viajes. Perdón, Domingo, Nobel, es que vendéis buenos viajes. Dice, y claro, es para gente con un poder adquisitivo importante. Digo, mira, la media por persona, el precio medio por persona de Nobel es unos 2.500, 2.700 euros por persona. Un viaje, ¿vale? Es decir, de ahí, más o menos, es nuestro cliente, ¿vale? Dice, jo, pues esa gente tiene dinero, si la gente tiene dinero va a seguir viajando. Ya, pero es que esos que tienen dinero son pocos. ¿Sí? Son pocos. Y además la gente que puede pagar esos 2.000 y pico euros o 3.000 euros, pues en un momento de crisis, como hay miedo y no sabe por dónde van a tirar los tiros, pues lo ahorra, que es lo que está pasando, que la gente está ahorrando. Entonces, ¿qué pasa con las empresas? Pues que hay menos demanda, se demandan menos este tipo de viajes. Entonces, yo soy comercial, yo soy vendedor. Las empresas podrían intentar buscar otros, digamos, fuente de ingresos, ¿no? Podían buscar, decir, vamos a buscar, ya que el cliente no viene a mí, voy a buscar yo al cliente para intentar conseguir entrar gente en mi agencia de viajes y seguir vendiendo más. Ya, pero eso no es fácil. Y eso cuesta. Entonces, ¿qué hacen las empresas? Reducen gastos. ¿Qué es lo más fácil? ¿Y qué es reducir gastos? Entre otras cosas, reducir personal. Aparte de reciclar papel, ahorrar en luz, etcétera, etcétera, etcétera. Voy a ser un poco pesimista con vosotros en este momento, pero entiendo que debo de ser bastante claro y realista también. Estamos en una época de crisis, entonces es una época que aparece en muchas oportunidades, pero la realidad del mercado es la siguiente. Que vais a tener que dar lo mejor de vosotros, vais a tener que ser unas personas lo más profesionales posibles, lo mejor preparadas posibles, trabajando más que nadie y ganando menos. Y esa es vuestra realidad, que os va a tocar vivir dentro de ella. Es así. A mí me han bajado el sueldo. ¿Vale? Y es así. Entonces, vais a tener que trabajar tanto o más que los demás, y además ganando menos. Y si además vais de prepotentes diciendo que yo soy la leche y tengo sobresaliente, pues peor todavía. Porque lo que se estila en este negocio, sobre todo, como dijo Hidalgo también, es humildad. Servicio y humildad. Ah, y también otra cosa muy importante, me olvidaba. Simpatía. ¿Vale? O sea, si vais a montar una agencia de viejes y vais a trabajar de cara al público, por favor, sonreír. Ser simpáticos. Porque eso abre muchas puertas. Creer. Y os lo doy como un buen consejo. Que poca gente hace a la hora de vender un viaje. ¿Vale? Bueno. Podéis hacerme preguntas si queréis. ¿Figurosos controles de calidad? Nosotros tenemos varias formas de, digamos, de que nuestro producto siga siendo un producto de calidad. Una son las encuestas que damos a nuestros clientes. O sea, cuando un cliente opta y viaja con nosotros, en la documentación que le damos, le aportamos una encuesta de calidad. Para que nos diga qué tal ha ido el viaje, qué tal el receptivo, qué tal los hoteles, lo que es una encuesta. Por ahí vamos detectando si los servicios que estamos dando se adaptan y, digamos, y ahí vamos viendo el grado de satisfacción que tienen nuestros clientes en nuestros viajes. El grado de satisfacción de nuestros clientes es de un 99%. En el sentido de que viene contento de nuestros viajes. ¿Vale? Entonces, bueno, pues que lo estamos haciendo bien. Eso no quita, ojo, para que en este sector, yo digo que es un sector milagroso. Yo cada vez que un cliente dice ¿Handas ido? A Vietnam. Que vaya, que vuelva, y que diga que todo ha salido perfecto, me parece milagro. ¿Por qué? Ya de entrada, que se levante con buen pie, que llegue al aeropuerto, que le atiendan bien, en el mostrador, que esté su vuelo, que esté perfecto, que no le pongan problemas al posible o no exceso de equipaje que pueda tener o no. ¿Vale? Que en el asiento, pues sea cómodo, que la azafata sonría. Que luego llegue al destino, que esté el guía esperándole con una sonrisa, para llevarle al hotel o hacerle las visitas. Y que vaya a un hotel, y al día siguiente a otro, y que visite otra ciudad, y con otros guías, y que el guía sea bueno, y que hable castellano, y que luego vuelva, que no se le pierdan las maletas, ni nada de eso. Y que venga encantado, después de tocar, probablemente, a más de 15 empresas diferentes, pues es un milagro. Pero funciona, ¿eh? Pero funciona. Y la única manera que tenemos de que esto funcione, es el grado de profesionalidad que podamos tener. Y el intentar hacer las cosas bien, por parte de todos, empezando por el agente de viajes, que es probablemente la clave en que esto salga bien. De que esto salga, en principio, bien. Sois la clave. Aparte de eso, todas las personas que están en Booking viajan a los destinos. Van varias veces. Entonces son verdaderos especialistas en los destinos. Entonces, los agentes de viaje, evidentemente, yo siempre les digo lo mismo, llama a Nobel, ¿para qué? Para informarte del destino, si no lo sabes. Imaginaros que empezáis a trabajar en una agencia de viajes, ¿vale? vuestro sueño hecho realidad. Con ese entusiasmo, con esas ganas, con esa ilusión, con esa sonrisa, ¿no? Y de repente llega un cliente, se sienta y dice, mira, es que estaba pensando en irme a Panamá. ¿Sabéis que pasa un canal por allí? Pero claro, nivel hotelero, si hay playas buenas, no, sí. Ni puñetera idea. ¿Es la verdad? Porque nadie nace aprendido en este sector, ¿vale? Nadie nace aprendido. Entonces, lo que yo siempre suelo recomendar a la gente de viajes, ojo, y os pasa a vosotros, pero no creáis que no les pasa a los otros que llevan muchos años igual, ¿eh? Porque es muy difícil conocer los destinos. Eso se aprende con el tiempo, ¿vale? Y con la experiencia. Entonces, pues, hoy, pues decís, fenomenal, ese destino es precioso y tal. ¿Cuántas personas son? Dos, ¿vale? ¿Para qué fecha quieren ir? Ah, para tal. ¿Han pensado en qué tipo de hotelería están buscando? ¿Qué tipo de...? Ah, pues tal. ¿Tienen una idea más o menos clara de o no del presupuesto que tienen ustedes en mente? ¿O no? ¿O sí? Pues no, pues no, la verdad es que no. ¿Y los días y tal? Tal. Digo, ¿por qué no me deja esto aquí? Y me da su teléfono, su dirección, yo le llamo y le hago un presupuesto o le doy, le informo sobre sobre este destino con un precio para usted, etc. Esa es una opción. Otra opción es decir, mira, aquí está el folleto de Costa Tal. Aquí está Panamá. Léaselo y ahí ven los viajes. ¿Vale? Si hacéis la primera opción y luego nos llamáis a nosotros y habláis con nuestro Booking, lo que va a hacer nuestro Booking es venderos Panamá y explicaros Panamá. Vais a llamar a vuestro cliente, le vais a informarle el destino, el cliente va a decir ¿Cómo controla esta persona sobre Panamá? Voy a cómo controla. Y a lo mejor podéis cerrar la venta. Y a lo mejor podéis cerrar la venta. ¿Qué significa esto? Que nosotros los turooperadores estamos para echaros una mano. Porque si vosotros vendéis, nosotros también. Entonces, ¿qué puedo decir de los agentes de viaje? No digo lo que pienso, pero que son estupendos. Maravillosos. Y que sin ellos no podemos vivir. Eso sí. Luego, la realidad es que es probable que salten chispas y tal y que haya negociaciones. Pero bueno, eso lo iréis aprendiendo con la experiencia. ¿Vale? Pero todos estamos en el mismo barco y todos queremos lo mismo. Que el cliente vaya y venga y sea el viaje de su vida. Y esto es lo que nosotros intentamos vender. Quizás todos estos temas y estos puntos que veis aquí y como sé perfectamente que sabéis leer, pues es lo que quizás todas las empresas de este sector pretenden conseguir. Profesionalidad, productividad, exclusividad. Exclusividad sí que verdaderamente en este sentido somos una empresa que sí que se diferencia de otros mayoristas o de otros turooperadores porque no todo el mundo es capaz de hacer lo que nosotros hacemos, que es hacer viajes a medida. Porque un paquete cerrado turístico o un viaje a China. Vale. Oye, pues si yo quiero un Pekín, Sian, Sangay. Ah, vale. Pues eso a lo mejor os lo puede vender cualquiera. Y a lo mejor hay muchos turooperadores que os venden un Pekín, Sian, Sangay. Pero si el cliente dice ah, no, mira, es que yo, es que me han dicho que hay una zona que son las gargantas del río Yangtze que están muy bien. Y luego y si hacemos una extensión a Tíbet para ver LASA Ah, bueno, pues estaría fenomenal. Ah, sí, sí. Oye, y luego, por cierto, es que me han dicho que en el sur y claro, ¿y a quién pides tú eso? ¿Y dónde está? ¿Y en qué folleto? No existe. Te lo tenemos que montar. Entonces, ¿quién te monta eso? Un turooperador como nosotros. ¿Y cómo te lo podemos montar? Porque tenemos, vuelvo a decir, probablemente de los mejores profesionales dentro de este país que son capaces de hacerte ese viaje a medida del cliente. ¿Vale? Y otra cosa muy importante que es el último punto que es la confidencialidad. Pensar una cosa. Si os dedicáis a vender viajes e empezar a sacar vuestra agenda e ir apuntando todos los nombres y personas que conocéis porque de ellos vais a tirar para vender viajes. O sea, tenéis que ser comerciales. Tenéis que empezar a ser sociables, a buscar gente para poder ofrecer y para poderles entusiasmar para viajar. Eso sí, nosotros somos fieles a la gente de viaje. Sus clientes son suyos y nada más que suyos. Quienes son nuestros clientes son las agencias de viaje. ¿Vale? Entonces, todo lo que sea dirigirnos directamente al cliente de filar no nos interesa. Apostamos por el agente de viajes. ¿Vale? Mimar mucho a vuestros clientes y como dice Daniel, con las nuevas con los nuevos años las formas de comunicarte con el cliente son fundamentales y las nuevas tecnologías las hay que aplicar vía mail, vía e-mail, o sea, es fundamental. Va a haber una coexistencia entre lo que es el canal tradicional con las nuevas tecnologías. Eso es inevitable, es imparable. Pero es que me han dicho que vosotros internet y todo eso lo manejáis estupendamente, ¿no? Estáis acostumbrados a manejar internet. Oye, por cierto, ¿y compráis viajes por internet? ¿Sí? ¿Alguno? Yo nunca he comprado viajes por internet. Yo no. Pero bueno, yo es que soy un poco tradicional, ¿vale? Soy un poco tradicional. Pero lo vais a tener que hacer, vais a tener que convivir entre ambas cosas. También nosotros nos dedicamos y tenemos una obra social, llevamos años colaborando con la Fundación Vicente Ferrer, entre otras cosas, ¿no? Os recomiendo que le echéis un vistazo a nuestra página web que es noveltours.es porque ahí vais a ver cantidad de circuitos, cantidad de viajes, cantidad de destinos, cantidad de hoteles y sobre todo, siempre en todos nuestros folletos vais a ver precio final con tasas y carburante ya incluido. Como los tiempos cambian, también un cliente final podría entrar a nuestra página web y solicitarnos una reserva, ¿vale? Lo podría hacer. Ahora, si se atreve a hacerlo, se va a dar cuenta de que vaya a tener que rellenar un formulario. Ese formulario pone dinos con qué agencia de viajes quiere trabajar y nos tiene que decir con qué agencia de viajes es. Pero no solamente eso, sino además para que empecemos a tramitarle su solicitud de reserva, tiene que ir a esa agencia de viajes y hacer un depósito del 40% del precio del viaje. Si no, no empezamos a trabajar con ellos. Es decir, si no, no empezamos a tramitarle su solicitud de reserva, ¿vale? Y luego también tenemos departamento de grupos, ¿vale? De grupos e incentivos como puede tener CENETRAVE. Ahora, pero a otro nivel, claro, evidentemente, cuando mandas un grupo a, pues yo que sé, a Argentina o a Estados Unidos, pues claro, es otro mundo, ¿no? Es una coordinación diferente porque hay veces, pues no sé, nosotros hemos tenido 400 personas en Argentina y mover, movilizar aéreamente 400 personas a un destino y darle un servicio de calidad, pues no es fácil y lo hacemos, y lo hacemos también. Bueno, aquí se le fue la olla al director comercial porque dice que tenemos un equipo de ventas estupendo y tal y de los mejores y los más profesionales del mercado, yo no creo que sea para tanto, pero bueno, sí que es verdad que tenemos mucha suerte, yo he tenido la suerte de viajar mucho, de conocer muchos destinos, de la medida de mis posibilidades ayudar a los agentes de viaje a que puedan vender estos destinos y para eso estamos, para ayudar a la gente de viajes. Y nada más, esta es mi breve charla, exposición, espero no haberos comido mucho el tarro y os deseo sinceramente lo mejor y que os vais a meter en un mundo muy bonito y muy apasionante, pero un mundo donde tenéis que tener una clarísima actitud de servicio de que no hay horario y vuelvo a decir y al principio va a ser esfuerzo, va a ser trabajo y va a ser sobre todo pero hacerlo con mucha ilusión y con mucho entusiasmo. ¿Sí? Porque el cliente os lo va a demandar y si no lo hacéis así no vais a vender. Esa es mi opinión personal. Pero bueno, hasta aquí ha llegado mi charla. Si tenéis alguna pregunta. Nosotros como Novel Tools Indoriente tenemos una página web que la podéis ver y hay una sección donde podéis enviarnos vuestro currículum, lo podemos ver, lo podemos seleccionar, etc. Opinión mi opinión personal y mi recomendación personal a todos los que os vais a dedicar os, de alguna manera, os gusta, os podría gustar este tipo de viajes que evidentemente gustan a todo el mundo pero no todo el mundo se puede dedicar a esto. No hay mercado para todos. Primero, primero, tener bastante claro que la lengua internacional mundial es el inglés. O sea, si domináis el inglés mejor, si tenéis más conocimientos de idiomas mejor. ¿Qué no os gusta el inglés? No trabajéis en un tour operador de larga distancia. No merece la pena. No vais a ser buenos profesionales trabajando en él. ¿Por qué? Porque si queréis ser buenos profesionales tenéis que llegar a un momento en que tengáis que negociar con receptivos en Kenia, en Ruanda, en Japón, en Vietnam y os van a pasar precios, tarifas, emails. Por supuesto, no en castellano, en inglés. Entonces, ¿dominéis el inglés? Absoluto. Absoluto. ¿Qué no sabéis inglés? Pues poneros las pilas con el inglés porque si no, no vais a rascar bola. Segundo, si podéis, yo cuando terminé la carrera me fui a Londres y estuve haciendo camas en Paddington, en la zona, en hortelitos pequeños de Londres. Luego, con el dinero que haré me fui a Australia. Buscaros la vida. Si podéis viajar, aprender inglés, dominarlo, conocer destinos y tener una agenda y apuntar todo lo que vais viendo y conociendo porque luego eso os va a ayudar a la hora de vender en una agencia de viajes. Digamos, venta internacional, hablo, que hay muy pocas personas, de verdad, creeme, en este país, en España, que sepan vender viajes de larga distancia. Hay muy poquitas, pero pocas, pocas, pocas. Y ahí podéis tener una gran oportunidad. luego, si lo que os gusta es trabajar dentro de un tour operador, pues tenéis que ser agradables telefónicamente porque hay gente que no le gusta estar de cara al público, ¿vale? O se sienten un poco cohibidos, pero en un booking vais a estar principalmente trabajando por teléfono. Ahora con las nuevas tecnologías a lo mejor se incorpora a una webcam y os pueden ver la cara y tal, pero bueno, eso son cosas o avances que quizás Nobel tiene pensado hacer el día de mañana, pero bueno, no lo sé. Ya se verá, porque eso es dinero, es inversión, etc. Pero es fundamental ser entusiasta, eso transmitirlo telefónicamente o bien y luego transmitir mucha confianza al cliente. Os quiero hacer una pregunta. Yo soy vendedor, ¿os he transmitido confianza con mi exposición? Quiero preguntar sinceramente, ¿sí o no? Vale. Pues eso es lo que tenéis que intentar transmitir y no es que yo diga que os tenéis que parecer a mí, para nada en absoluto, porque cada uno tiene su técnica, hay gente más tímida, menos tímida y no es una cuestión de timidez o no timidez, es una cuestión de saber expresar lo que hay que expresar, expresarlo claramente y con entusiasmo y eso lo tenéis que intentar conseguir, bien sea telefónicamente o bien sea personalmente, ¿sí? y la única forma de conseguirlo es, como digo yo, si podéis llegar a decirle al cliente alguna vez ahí he estado yo y yo lo conozco, tenéis el 90% de la venta ganada, 90%. ¿Por qué? porque el cliente dice que ya he estado en la China y lo conozco y me recomienda eso, la gente te va a comprar el producto, por eso digo ahorrar, 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 viajar, 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 lo que más podáis, saber inglés y si sabéis algún idioma más, más, si queréis dedicaros a la venta de grandes viajes, que es al final lo que nos gusta yo creo que la inmensa mayoría de nosotros sin desmerecer a los hoteles de Galicia que yo voy muy a menudo ni desmerecer tampoco a los, como digo yo, a los teclas ahí, que evidentemente lo único que conocen del cliente como dicen muy bien es su email, ¿no? ni su cara ni nada, pero que el cliente, hacerle sentir al cliente un viaje eso o o vienes con la palabra o porque las fotos y eso no funciona porque eso no o sea, ni los folletos tampoco, los folletos expresan cosas, pero si yo os dijera, por ejemplo, imaginar un atardecer sobre una colina, ¿sí? y que estáis viendo cuatro mil pagodas juntas, cuatro mil, en una especie de selva, sobre una colina, en un atardecer y miráis a vuestro alrededor y vuestros compañeros pues a uno se le está saliendo, saltando las lágrimas de la emoción, de lo que está habiendo en ese momento, pues eso o se experimenta o se ve o se siente y se lo transmites hacia el cliente para podérselo vender o no lo vendes, pues en sí, la zona de Bagdad en sí, cuatro mil pagodas, ¡oh, qué pasada! ya, pero hasta que no lo veas es difícil de transmitir, entonces por eso os digo, si os gusta vender viajes, pues viajar, conocer, pero no hace falta irse tan lejos, ¿eh? yo me estuve tomando, ahora que hablamos de Galicia, me estuve tomando probablemente los mejores mejillones que he comido en mi vida y ha sido la Gran Plaz de Bruselas, además que los tienen de muchas clases y muchos tipos, por cierto, la Gran Plaz, una maravilla de plaza, preciosa, preciosa, de las más bonitas que conozco, pues te venden unos mejillones que vamos, que te chupan los dedos, sí, sí, pero bueno, eso hay que verlo, experimentarlo, vivirlo, y yo os animo a eso, a que si entráis dentro de esta aventura y os queréis dedicar a los viajes, pues nunca lo perdéis de vista, y hay agentes de viaje que lo están perdiendo de vista desafortunadamente, que se olvidan de viajar, y si os olvidáis de viajar, pues no vendéis viajes, tenéis que viajar, tiene que formar parte, como digo yo, de vuestra vida. A la hora de confeccionar un producto, tenemos en cuenta varias cosas, primero, el conocimiento del destino y la siguiente cosa es que como trabajamos con receptivos o corresponsales, también los corresponsales nos mandan los circuitos que ellos consideran que también son mejores, ¿vale? o sea, es un apoyo mutuo entre lo que es noveltursing de oriente y lo que es el corresponsal o receptivo con el que trabaja, ¿vale? entonces, en esos casos, bueno, en este caso, una vez hecho eso, pues se confecciona y se elabora un folleto. Tener en cuenta que quizás a la hora de nosotros vender nuestros viajes es muy difícil, aunque cada vez es menos, pero cada vez es más difícil hacer una venta online, ¿vale? no es fácil, ¿por qué pensar? por ejemplo, si queréis ir a China, por ponernos un caso, pues tenéis que pensar, ¿con quién queréis ir? Con Air China, con Air France, con Lufthansa, con Finer, pues a lo mejor podéis tener seis o siete compañías aéreas diferentes que podéis elegir a la hora de viajar a China. Luego, ¿qué circuito queréis? De todos los hoteles, ¿cuál elegís? ¿en qué punto? ¿y cuándo? ¿me entendéis? Entonces, esa es tanta cantidad de información que hacer una venta online de un viaje a medida online, online, significa hacer la reserva al momento por internet, esa tecnología por hoy no existe. Puedes hacer una solicitud de reserva y luego al poco tiempo os pueden dar una confirmación, pero no es fácil, es complejo, es complicado. Es complicado. Ahora, pero es muy apasionante crear producto, crear producto nuevo e incorporar cosas nuevas, cosas que nadie tiene. por ejemplo, una cosa que tenemos en el folleto de Europa, pues tenemos contratado, bueno, el cliente puede ir al polo norte, ¿cómo? Pues en un barco nuclear ruso, rompehielos, que casi te dejan en el polo norte. bueno, una pasada, pero que muy pocos lo tienen. O, no sé, el Orient Express o el Transiberiano, que son trenes muy conocidos, pero probablemente el mejor tren y más lujoso del mundo, pues no está muy lejos, está en Escocia y se llama el Royal Scottman, que también lo tenemos, y que no todo el mundo lo trabaja. Entonces, bueno, pues sacamos cositas de esas o que es difícil encontrar en la inmensa mayoría de los folletos masivos que se ofrecen en este país. Pero bueno, es nuestro trabajo, nosotros tenemos un nicho de mercado que intentamos acceder a él. Y eso sí, tengo buenas noticias, tenemos unos precios cada vez más competitivos, ¿eh? Sí, no pensar que antes os he dicho 2.500 euros de precio medio, pero es que en el 2007 eran 2.900, o sea, que ha bajado, ha bajado el precio medio. Pues sí, la verdad es que en el mundo nuestro, en el mundo del turismo, nos afectan muchas cosas, ¿vale? Nos afectan los terremotos, nos afectan los huracanes, nos afectan, etcétera. Destinos que van a estar en auge probablemente en este próximo año, sin duda alguna, va a seguir siendo... A ver, yo pienso que que la venta masiva va a estar y el cliente va a optar en general, el cliente en España va a optar por viajes de cercanía, ¿sí? Digamos, no tanto la larga distancia, sino más bien la corta o media distancia por precio, ¿vale? Destinos emergentes indiscutiblemente va a seguir siendo, digamos, no vendemos España, o sea, se supone que costas, islas, bueno, deciros, por lo poco que sé, pero bueno, esta tarde, según los agentes de viajes os transmitirán que lo que más vais a vender son venidores, costas, islas, caribes y canarias, y eso es lo que más vais a vender. Pero ya hablando de destinos cercanos, sin duda alguna, seguirá siendo Egipto, sin duda alguna, sobre todo, también se va a potenciar muchísimo Turquía y las playas turcas que son bastante desconocidas, los países del este, los nuevos países del este, Croacia, pues, Lituania, Estonia, digamos, así, países novedosos, países que no está habituado la gente que no conoce mucho la gente, ¿vale? Porque los Inglaterras, los Londres, los París, los Ámsterdam, los Romas y tal, seguirán teniendo su demanda, sin duda alguna, pero la gente que le guste Europa intentará cambiar a destinos distintos. Pero sin duda alguna, probablemente el destino que seguirá siendo el número uno en ventas, como ha sido este año con nosotros, con Nobel, será Estados Unidos. En Estados Unidos, tenéis que conocerlo, tenéis que viajar, conocer Estados Unidos, que este año ha sido en la larga distancia el destino que más se ha vendido y probablemente este año se siga vendiendo. Influye mucho el que sigue estando el dólar bastante bajo con respecto al euro, el euro sigue fuerte y es un destino atractivo, es un destino civilizado, entre comillas, hay carreteras y tal y se come bien y se pueden hacer muy buenas compras en Estados Unidos y hay muchas cosas muy bonitas de ver en Estados Unidos. Yo, después de una temporada, hice un máster en la Universidad de Berkeley, conozco muy bien la zona de California y es una pasada. El Gran Cañón y toda esa zona es una maravilla y lo tienen súper bien montado los americanos, súper bien. Os va a encantar. Tenéis que ver la Gran Manzana y entre otras cosas. Ir ahorrando y ponerle las pilas. ¿Qué más destinos emergentes? Pues ya te digo, principalmente destinos cercanos. Destinos cercanos. Yo pienso que es lo que más se va a ofrecer en el mercado. Lo que más se va a vender este año en el mercado español. Nosotros, pues bueno, hace poco hemos montado circuitos por Libia, Marruecos seguirá estando ahí, Senegal. Va a influir mucho también las compañías charter o las compañías, digamos, las verticales tienen compañías áreas propias, charter, y también van a influir mucho a la hora de la venta y de los destinos que ya se impongan. Por supuesto, Caribe seguirán vendiéndose y hay bastantes. Pero bueno, eso es así, porque se vende bastante. De todas maneras, ahí al fondo tenemos a un señor que se llama Pablo que tiene una agencia de viajes y que es un gran conocedor de destinos. Y también él a lo mejor esta tarde os podrá aclarar más por dónde cree que él va a los tiros. que él va a los tiros. ¡Suscríbete!